Y este tercer bloque de boxeo de colección que aquí arranca, se lo dedicaremos enteramente al cubano Yuriorquis Gamboa, uno de los mejores púgiles libra por libra hoy por hoy, que el 11 de septiembre en Las Vegas unificaba el título pluma de la AMB que él poseía contra el campeón de la FIB, el mexicano Orlando Salido. Bienvenidas sean las unificaciones y esperemos que de una vez por todas los fanáticos del boxeo puedan saber, puedan entender quién es el verdadero rey en cada división. Por lo menos aquí se unificaron las coronas de la AMB y la FIB, Yuriorquis Gamboa en una dura pelea ante Orlando Salido, que vemos compactada aquí en Boxeo de colección. Y sí, bienvenidas las unificaciones, aquí Yuriorquis Gamboa, el ciclón de Guantánamo. El moreno con pantalón multicolor enfrentando a Orlando Salido, el campeón de la FIB, con pantalón negro. Gamboa parece que se resbala, pero no. Hubo una izquierda de Salido que llegó a la punta del mentón y hay knockdown para Gamboa, que estaba ganando prácticamente todos los rounds, pero se encontraba, como muchas veces pasó en su carrera, que ya lleva 19 peleas profesionales, en la lona. Cayó varias veces Gamboa, que venía de vencer a un boxeador argentino, el mendocino Jonathan Barros, en Alemania, uno de sus países adoptivos. El país que lo adoptó primeramente cuando él se fugó, luego de representar a Cuba en una competencia internacional, decidió exilarse, lo hizo en Alemania, allí edificó gran parte de su campaña, y junto con Miami y Florida, alterna justamente en lo que es su hogar. Salido hacía lo que podía, estaba cicateado en este momento por un knockdown, de igual manera fue un flash knockdown, como se dice en Estados Unidos, apenas tocó la lona Gamboa, se paró para seguir y para dominar. Gamboa ha hecho, representando a Cuba, más de 250 peleas como amateur, y tocó la gloria cuando obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Allí ganó la medalla de oro frente al francés Jérôme Thomas, pero también ha salido airoso muchísimas veces en campeonatos nacionales de Cuba y participó con éxito en varios mundiales de boxeo amateur, llegando a ser medalla de bronce en el año 2005 en China. Todo el background amateur de Gamboa le permitió llegar prematuramente a una oportunidad mundialista, fue en abril del año 2009, con apenas 14 peleas profesionales, ganó el título interino de la AMB frente al venezolano José Cheo Rojas. Luego defendió ante el venezolano Weaver García, ante el sudafricano Roger Sintagua, y la mencionada pelea frente a Jonathan Barros el mendocino. Orlando Salido ya había perdido el título de la FIB en la balanza, por eso la pelea tenía solamente validez para Gamboa, en cuanto a la concreción de títulos mundiales. Iba a sumar uno más a su larga lista de cinturones y medallas Yuri Orkis Gamboa. Estamos viendo el décimo asalto salido, más allá de ser un hombre muy áspero, difícil, rudo, se vio superado por la mejor técnica y precisión de golpes de un Gamboa al que se lo puede acusar si de discontinuo un hombre que puede maravillar con ráfagas de golpes inclusive con knockouts fabulosos pero que a veces incurre en algunos baches algunas lagunas en su boxeo que por ahora los rivales no han podido aprovechar a fondo. Cayó varias veces en su campaña profesional y eso es un handicap que en el primer nivel no se debe otorgar. Salido ya un veterano del boxeo 29 años para él lo cual no sería una edad de veterano para cualquier ser humano normal si para un boxeador mexicano ya que estos combaten como profesionales desde muy temprana edad y no fue la excepción Orlando Salido que recién alcanza su consagración mundialista en mayo de este 2010 cuando en Ciudad Obregón México le ganaba por puntos en 12 a Cristóbal Cruz su compatriota Lacandón Cruz y Salido en su rudeza imponía un boxeo de cuerpo a cuerpo de ver si podía doblegar a Gamboa con la fortaleza mientras que el cubano ahí acertando con una derecha fenomenal que por poco no fue knockdown le dobló las rodillas a Salido cómodo pero muy lagunero Salido cae resbalando pero también producto de la conmoción que tuvo con ese cross que casi lo manda al tapiz por la cuenta de 8 está yendo el décimo round lo mejor de la pelea ha sido este asalto indudablemente Gamboa terminará ganando en decisión unánime por 116 109 114 109 y 115 a 109 ahí está la caída de Gamboa apenas tocado de refilón con una izquierda pero fue knockdown oficial esta semana